Y la inversión externa y nacional venga cayendo. Este año, la inversión de los empresarios pequeños y grandes ha retrocedido otra vez 7% menos que el 2014 que ya había retrocedido respecto del 2013. ¿Cómo es posible que la inversión y la búsqueda de petróleo que necesitamos para esa refinería que este gobierno ha hecho, tal vez sin calcular el futuro del petróleo, pero que nos endeuden 3 mil millones de dólares solamente por esa refinería? Y con 3 mil millones les digo que no quedaría en toda la zona sur ni un hogar sin agua potable, sin luz eléctrica, sin pistas y veredas.